Muy buenas amigos y compañeros, aquí estamos en Alphamind. Hoy vamos a hablar sobre la celebración de los 300 años de los mazones en Inglaterra. Hay que aclarar unas cuantas cosas porque mucha gente que no sabe sobre este asunto pues pone en internet todo tipo de cosas otra vez sensacionalistas de que hoy la reunión secreta de los mazones ha sido capturada en vídeo tal y cual, no os lo podéis perder, madre mía, qué fuerte, esto es imposible, ¿cómo es que lo han grabado? Bueno, vamos a contarles la verdad que esto, esta celebración fue una celebración oficial emitida en televisión y en internet que fue de unas dos horas y media. Esta celebración fue la celebración de los 300 años desde que lo que fue el templo mazón o mejor dicho la organización mazón se fundó en Londres. Se fundó en 1717, ¿vale? Aquí podemos ver una imagen muy clara. Pone lo siguiente. Near this site, the Grand Lodge of English Freemasons first met in 1717. O sea que los mazones libres o los mazones se reunieron en Inglaterra, en Londres, en 1717. Y la celebración que se hizo el año pasado fue en base a eso, no fue ningún ritual secreto, ¿vale? Fue pues como una celebración de los miembros. Por cierto, hay como 6,2 o 3 millones de mazones en el mundo porque fijaros, bastantes. Y en esta reunión pues varias personas pues hablaron, dieron discursos, hubo música. O es como una, digamos, un ritual para celebrar su organización. ¿De acuerdo? No fue ningún ritual secreto. Ahora bien, pues el simbolismo que había allí en la reunión fue tremendo. Os dejo pues aquí el video para que veáis por vosotros mismos lo que son pues claramente simbolismo de control, observación, el gran ojo, ¿no? O sea, todo tipo de simbolismo oculto que por supuesto los seres comunes y corrientes pues no podemos entender al 100% si no formamos parte de este organismo, digamos, pues un poco elitista. Ahora bien, espero que esto haya aclarado las cosas porque muchísima gente abusa de esto. Y como sabe que mucha gente pues como no entiende inglés y como no saben buscar en inglés, pues abusan de estas cosas y lo ponen en sus canales como una cosa sensacionalista. De que una reunión súper secreta ha ocurrido y una, digamos, un aficionado grabó en secreto lo que es el evento y hay que verlo ya. Como dije antes, esto fue un evento oficial emitido donde se pudieron ir, o sea, fue, digamos, publicado oficialmente, públicamente. Todo el mundo sabía en Londres que esto iba a ocurrir, la gente que se interesaba y sabía de estas cosas. Por lo tanto, de reunión secreta absolutamente nada. Se puede ver en YouTube lo que es la reunión completa, las dos horas y media aproximadamente. Como siempre, Alphamind, por supuesto, buscando la verdad y cosas interesantes. Os dejo con el resto del vídeo para que veáis pues el simbolismo tremendo que esta gente pues tiene en su vídeo, claro, está ahí en su reunión. Por cierto, en esta reunión también pues pudimos ver de una manera un poco extraña cómo se inicia a un nuevo mazón. Podemos ver en el ritual donde se arrodilla entre el gran maestro y este hombre pues pide que, digamos, le inicie en este viaje del mazónismo. Bueno, cosas bastante, bastante fuertes, ¿no? Pero también pues interesante ver cómo esta gente se lo monta, ¿no? En su, en sus círculos secretos, ¿no? Bueno, bien amigos, pues nada más. Os dejo en el resto de este vídeo y nos veremos próximamente. Hasta luego. Soldiers Filmmakers Businessmen Inventors Astronauts Uh, what on earth is an astronaut? No, they're not. I don't follow. Well, they're not on earth, they're in space. In fact, Brother Buzz Aldrin was the second man to walk upon the surface of the moon. Now, that's the best thing I've heard this evening. Anya, que a mason se pasara sobre el mundo, los hombres a la luna, increíble, pero no olvide de de musicos, no olvides de musicos. Es conocido como, el tres de tres, Freemasonry has burned as a blazing fire through the last three centuries. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!